Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo me aplico el tinte es una de esas cosas que no pensaría nunca que iba a grabar, pero aquí estoy me lo habéis pedido y bueno, sabéis que yo no soy peluquera ni nada de esto es la manera de hacérmelo yo en casa, normalmente me tiñenona, pero hay días como hoy pues que es entre semana, lo necesito porque mañana tengo una historia y bueno, yo que sé mañana o el día que sea necesitas un tinte rapidito y te lo das en casa ya os digo, yo no soy profesional así que no lo hago bien, no lo hago perfecto pero a mí me sirve, me funciona y me apaña, así que nada, si os interesa verme con tinte en la cabeza, pues quedaos a verlo bueno, vamos a necesitar una camiseta vieja o que no nos importe manchar también depende de lo largo que tengáis el pelo, os podéis poner capa o no yo prefiero poner una camiseta, luego la he hecho a lavar y me olvido guantes de látex, para no mancharos las manos, ni látex, vinilo o lo que sea que os vaya bien, estos son de látex, vaselina, esta es de Mercadona, me parece, no sé vaselina, para poner alrededor de todo el nacimiento del pelo y que no nos manche la piel bol y paletina, para hacer la mezcla del tinte, muy importante, el tinte, también, muy importante el que yo utilizo es de Colestone, que es de Vela y es el número 747 os explico así rápidamente, el 7 es mi tono base de pelo, o sea, yo aunque tenga raíz pues mi base es un 7, que es un rubio medio, el 6 sería un rubio oscuro, el 8 sería un rubio claro, pues este es un rubio medio, el número 7 y luego la nomenclatura 47, pues lo que significa es, el 4 es cobre y el 7 es marrón, al ir el 4 antes que el 7 es que tiene más proporción de cobre que de marrón, entonces es un 747 que sería rubio mediano cuburizo marrón, que luego cada casa los nomenclado de una manera, pero bueno, esos números son base, luego hay casas que pueden llamarlo caramelo o cosas así, pero bueno, este es un tinte profesional, por lo que viene el tubito, así, es de 60 gramos si no me equivoco, 60 mililitros, y hay que hacer la mezcla con el agua oxigenada, hay tintes que nos venden en, pues eso, en grandes superficies que ya viene toda la mezcla hecha, pero este no, este al ser un tinte profesional, pues hay que mezclarlo con agua oxigenada y yo utilizo la de Bella, que es la Welloxone, que es la que va a juego con el tinte, a juego, yo que sé, que son iguales, antes utilizaba otra agua oxigenada, esta de Ferma, que es una genérica digamos, pero me di un día por probar esta y al ser la misma marca que el tinte, yo creo que conjuntan perfectamente y, no sé, a mí me va mejor por mi tipo de pelo, no es que me fuese mal antes, pero yo que sé, la verdad que me sale bien, es de litro y me vale para un montón de veces, ya lo tengo por aquí y tengo otro por ahí, yo que sé, como me tiño en casa y eso, la verdad que me va bien y prefiero tener, yo que sé, a lo mejor es un poco pijada, pero bueno, prefiero tener las dos cosas de Bella, entonces lo que hago para medir, el tinte siempre tiene que ir a partes iguales del tinte y del agua oxigenada, a lo mejor pensáis, bueno, pues para las raíces me doy solamente medio tubo, error, hay que darse el tinte entero, yo sé que parece una aberración y de hecho a mí muchas veces me sobra, ya no sé por dónde ponerme, pero si queremos un resultado 100% óptimo, como nos garantizan las casas, hay que dar el tinte entero, que te vas a teñir el pelo entero y vas a pasar a medios y puntas y demás, pues a lo mejor te da con un tinte o a lo mejor tienes que usar dos, pero lo que es raíces, para un resultado óptimo tiene que ser un tinte entero, entonces, como os digo, el tinte y el agua oxigenada van a partes iguales, que he hecho yo, guardarme este botecito que era de ferma, que es de 75ml, este es de 60, bueno, son 15 más, pero yo luego no lo lleno del todo, y lo que hago es llenar este aquí y es mi medidor, hay biberones que se llaman, que son vasos medidores, que te vienen así con indicado, bueno, yo tengo esto y me apaño así, no tengo biberón, así que utilizo esto y lo que hago es hacer la mezcla, así que os voy a enseñar cómo hago la mezcla. Bueno, yo creo que más o menos lo vais a ver bien, abro el tinte y lo echo todo en el bol, hay exprimidores de tinte también, bueno, yo tampoco, si se queda un poco, tampoco me da un patatus, me encanta cómo huele este tinte, no sé, un perfume que me gusta muchísimo y luego unos días después de haberme teñido, me sigo lavando el pelo y es que me vuelve loca, de verdad, huele genial. A lo mejor a alguien no le gusta, lleva amoníaco y esas cosas, pero a mí me encanta. Y ahora en este botecito, es en el que voy a echar el agua oxigenada. Y ahora ya sí. Ahora ya me pongo los guantes y a mezclarlo que quede una mezcla súper homogénea, que no queden grumos ni nada, tiene que quedar súper homogénea. Y así quedaría. Y ahora procedo a darme la vaselina bien en todo el contorno, tampoco llegando al pelo porque si no, puede que no se tiñe bien. Las orejas bien y por detrás de las orejas también. Me desenredo bien el pelo. Lo dejo todo bien echado para atrás y yo siempre comienzo tiñéndome todo el alrededor, hacia atrás. En mi caso tengo que tener cuidado con la californiana, no puedo extender muchísimo, ya tendría que ser muchísimo para tocarla porque la tengo muy baja, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta si tenéis californianas. Y comienzo. Como veis, llego bien al nacimiento del pelo para que luego no se me quede el nacimiento más oscuro. Madre mía, no me creo que esté haciendo esto. Y ahora lo que voy a hacer es ir abriendo a la mitad, echarme todo el pelo hacia un lado y luego todo el pelo hacia el otro. Utilizo un peine también, que se me había olvidado. Lo aplico un poco así al principio, bueno, el primero es teñir bien, bien, bien desde la raíz, hay que darle e incidir bien en el cuero cabelludo. Y veis, yo llego todo esto, teño toda esta parte. Para que luego no me quede ahí el corte raro. Y soy súper generosa con el tinte, porque es un tinte entero y da para muchísimo. También depende de la cantidad de pelo que tengáis y demás. Pero da para mucho. Y una vez, cerré los ojos porque entre que estoy cansada y me suben los vaporcillos del amoníaco, en fin, tengo una cara hoy, me la pintas, ¿eh? O sea, es que yo ya alucino. Ahora ya voy abriendo como con una distancia de medio centímetro, más o menos. Y incido sobre todo en el lado de la derecha, cuando vaya hacia la derecha, y en el lado de la izquierda, cuando vaya hacia la izquierda. Y el resto que ya tiene, simplemente lo aplasto bien. Y lo que os digo, llegando bien, bien a la raíz. Y así, todo. Bien, una vez llegados a este punto, pues ahora vuelco todo el pelo hacia la derecha, desde la raíz, que mona estoy, así de punky rara. Todo así. Y así. Hasta más o menos donde hemos empezado. Queda más o menos por aquí, a la mitad. Y seguimos hacia el otro lado. Y una vez hecho esto, lo que hago es, la parte de atrás, que yo sé que no me he ido llegando bien, porque no he llegado hasta el fondo, pues voy a ir, esto ya es, imaginándomelo, voy a ir echándolo hacia adelante, hasta llegar a la nuca. Y bueno, una vez he terminado, pues ya me lo intento tomar un poco, dentro de lo posible. Mirad lo que me ha quedado, nada, mmm, súper poco, así que veis que realmente un tinte da, llegando, o sea, poniéndolo bien, bien. Ahora lo que me sobra, siempre me lo doy por aquí, que es, pues como por donde siempre llevo la, la raya, bien en medio, o bien así, en plan, por la parte de adelante. Entonces, lo que queda me lo doy por aquí, que, que no sobre, ¿no? Y ahora nada, lo recojo todo con una pinza, teniendo cuidado de que no me toque el rubio con el tinte, para que no se me tiña la californiana. En mi caso. Me queda así de mona. Y nada, pues ahora ya a esperar, yo me lo dejo cuarenta minutos, pues bueno, depende un poco de lo que sea, si es un rubio, si es un castaño, eso ya os vendrá especificado, me imagino. Así que... Nada, luego os he diseñado el resultado, parece súper naranja, pero bueno, es mi tono, luego no queda tan naranja. Vaya cara que tengo de cansancio. Eso. Cuarenta minutos y luego os enseño el resultado. A la hora de lavarlo, yo sigo por aquí dándole, a la hora de lavarlo, pues intentad utilizar un champú específico para cabellos teñidos. Hay champús que además son específicos para cuando te acabas de teñir. Entonces, como que cuida mucho más el color. Yo siempre utilizo champú para cabellos teñidos. Puedo utilizar otro tipo de tratamientos, en plan, yo que sé, nutritivos o secos, así para cabellos secos, tal. Dependiendo de mis necesidades de pelo en cada momento. Pero luego durante, digamos, hasta que me vuelva a teñir, siempre utilizo un champú de cabellos teñidos. He utilizado de Bonacour, por ejemplo, de Sbarcoff. Bueno, ahora mismo estoy con el de Kiehl's, que es de Girasol, me parece. Y es el de cabellos teñidos, me gusta un montón. Y luego, sin embargo, pues lo combino con el tratamiento de Nanomax, pues porque me va muy bien, me da mucha fuerza el pelo y demás. Pero siempre hago dos lavados y uno de los dos lavados es siempre con un champú para cabellos teñidos. Entonces ayudo a que me dure más el tinte, lo que es el color, porque el cobrizo se va muy rápido. Y bueno, pues que esté más brillante y todo esto. Cuando más me gusta a mí el pelo es cuando está recién teñido, porque es que tiene un brillo impresionante. Y nada más, voy a dejar de hablaros con estas pintas. Y en, pues eso, 40 minutillos más o menos. No sé, media hora larga, 30 o 40 minutos. Pues eso, lavado y os enseño cómo queda. Buenos días. Anoche me dormí, así que os enseño el pelo cómo queda hoy. Aprovechando que nada más me entra la luz del sol por la ventana, como veis me queda muy coloradito, muy cobrizo, que es por el número 4 del tinte, el cobre. Y bueno, pues veis que queda bastante bien. A ver, no es un resultado profesional, no es un resultado de peluquería, pero bueno, para lo que venimos viendo en este vídeo, que será una aplicación de tinte en casa, pues veis cómo queda. Y poco más, me voy a trabajar. Espero que os haya gustado este vídeo, ya me contaréis si lo hacéis de alguna manera distinta, si tenéis algún truquillo vosotras. Para tintes oscuros hay que tener mucho cuidado con el color, venden sobrecitos que se mezclan en el tinte y entonces ayudan a evitar las manchas y estas cosas. A mí no me hace falta porque es un rubio, entonces no me mancha tampoco mucho, como veis, tampoco me ha quedado mucha mancha lo que es en la frente pegadito. Así que nada, eso. Espero que os haya gustado este ridículo vídeo de estar ahí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!